Cuando ya el sol de diciembre madura en negros racimos y se penetra en el vino de alguna vieja tonada una parra enarbolada, un paisano viñatero se ha de quitar el sombrero cada vez que sea cantada alguna linda tonada nacida de mis viñedos gritará soy un cuyano bañado en sol y en vino soy el que cuida el racimo que duerme sobre la hilera y la fronda viñatera guarda en su sino tonada, el sabor a tierra arada nos da el aroma genuino del escobajo racimo que no murió en la velesca el que se come la abeja y no da sangre a su vida el que sabe de tonada sabe podar una cepa abre la reguera sequia con que se riegan los frutos sabe cuidar el producto de la vid y sus milagros son del hombre los agravios que da el alma en un racimo y sabe elaborar el vino que luego estancia en sus labios sabe pulsar un arado como pulsa una guitarra porque el arador que ara sin perder el timoneo penetra en el bordoneo de alguna gaucha tonada saborea la tierra arada, tierra regada con bordes y son sentidos sus acordes como cada madrugada para admirar la hermosura de nuestro suelo cuyano de otros pagos muy lejanos han llegado mil troveros a cantarle a mis viñedos, a mis montañas nevada pero no cantan tonada que es el rumor de esas sierras ellos no sienten mi tierra tan bella, tan generosa no admiran San Juan, San Luis, Mendoza porque las miran de afuera no creo ser un poeta que mil palabras silvana soy hombre que en la mañana florece como un capullo la torcaza me da ruyo un sorzal me da un silbido para que un verso sentido florezca de mi garganta hermanos argentinos la cepa la cepa no es una planta es madre y tonada es vino siempre he cantado tonadas para ahuyentar a las penas siempre he cantado tonadas para ahuyentar a las penas hoy como tengo alegría quiero cantarle a mi vieja ella es la novia de siempre la que ilumina mis días es muchachita de ley linda es mi madre querida que perdonen los amigos que esperan mi serenato que esperan mi serenato que perdonen los amigos que esperan mi serenato esta noche la dedico quiero cantarle a mi mamá la quiero más que a mis ojos y por ella y por ella doy la vida por el amor que me ha dado linda es mi madre querida todos los cuyanos vivan hay mil flores en el aire todos los cuyanos vivan hay mil flores en el aire para formar un gran ramo y brindar el cielo a las madres soy un hijo agradecido soy un hijo agradecido que ama la paz de la vida vivan las madres vivan las madres del mundo las de ustedes y la mía ¡Gracias!